Paracof, de... 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 con el Papa Francisco, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Fue en... en Cracovia. Ah, yo fui de Cracovia. Tiene mucho valor. Sí. No es como en Cracovia. Es un poco diferente estilo. Es igual. Es más de la gente joven, dinámico, no tan tradicional, autólico como en Cracovia. Normal. Eh... más loco, lo puedes decir. Muchas fiestas. Fiestas hay en todos lados. Exacto. Merda. Esta es la iglesia mexicana. Solo afuera no hay nada en el centro. Algo hay. Ahí se grabó... alguna película dentro. Ajá. Pero dentro no... no suele quedar... no. Puedes ir a verlo, pero... algo habrá. Tal vez bancos y el altar. Uh-huh. que me ha asustado. ¿De dónde sale? ¿Cómo va? Bien, bien. Un bandido. Un curva un poco cerrada, pero bueno. muchos... Tentaremos. Cuál es el 26 en el paiück Johannes? Tentaremos. Del incompetente tiene, Tento 9, Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es uso? No, no viste el museo? Mira. ¿A la casa? No. No, no. Eso. Justo ahí. Esa puerta. Ah, sí. Me parece como la tienda con las decoraciones. Claro, pero porque ahí están las decoraciones que se usaron en las películas oficiales. ¿Se usa todavía o es solo... Sí, sí. Si viene alguien a grabar un film... Entonces no es tan un museo porque se puede usar. Sí, pero son especiales porque son de... No son para nosotros. Claro, hay algunos objetos que no se pueden usar porque ya son antiguos, muy antiguos. 50 años o más. O porque son muy míticos, ¿sabes? Sí. Ah, venga. Tengo tu habitación aquí. Sí. En el camping. Esta es la iglesia americana. ¿Más diferente de mexicana? Claro. De protestantes, ¿no? Eh? De protestantes. Sí. Por ahí la tiene hasta el... Todavía dice por dentro. Pero tiene los bancos. Dale, dale. Dale, gorda. Dale. Oh. Va. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, amigo. Tato, tu lo lejos. De lo menos un poco a poco. Tus, tal vez hace dos, tal vez, tal vez en tu caso. Lo vamos a ver.